Un día sí, y el otro también, las huestes de comunicación social del régimen Fosco-Fosco, es decir, el que encabeza el junior Samuel García Sepúlveda, no meten un pie porque meten las cuatro patas. El último episodio, que de no haber sido trágico sería cómico, exhibió lo imberbe que es Glenn Villarreal Zambrano, el encargado del despacho de comunicación y sus secuaces, que más parecen sacados de algún capítulo de la baticueva que comunicadores profesionales. ¿Quién sabe de cuál hierba fumaron los creativos y diseñadores que no se midieron en consecuencias? Eso sí, el evento de Marras fue aprovechado por los marquerientes de Villarreal Zambrano, que son bastantes, que lo bautizaron como el lío de la carita infeliz o el incidente de la carita sicaria. Pues resulta que dibujaron la carita como la imagen de las famosas papitas fritas o de los íconos que usan los jóvenes para comunicarse ahora en día, pero con cara de enojada y con una tabla de castigo en sus manitas. Sí, una tabla de castigo como la que usan los delincuentes disorganizados y que tiene forma de remo para dar con ella en las sentaderas de los infortunados detenidos. Ya no basta con decirlo. Cuidemos el agua de verdad o hay tabla. Hazlo ahora, amenaza el pampleto digital y la frase o hay tabla resalta en toda la publicación. ¿Qué nos quisieron decir los genios de la comunicación de Glenn? ¿Que si no cuidamos el agua nos van a dar un levantón y aplicar unos tablazos? ¿Que en lugar de empleados de agua y drenaje el gobierno usará sicarios para cobrar sus cuentas? Se supone que deberíamos alegrarnos porque por fortuna la campaña fue retirada al poco tiempo de los canales oficiales, pero el daño estaba hecho y el mensaje había sido enviado, mensaje amañado o mensaje confuso, la incompetencia al poder.